¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, hay mucho trabajo también. Hay mucho trabajo para hacer eso. Y es que están reconstruyendo cosas que no deben de hacer. Porque hay lugares que no... no hay necesidad de que lo hagan. ¿Para qué van a hacer eso? Es como el Pinozoi. El... La... no sé qué. Iban a llevar para el parque... Para allá, para sobre... ¿Toma de arriba? Para Domonte, el Palacio Municipal. ¿Cómo cree que va a ir el Palacio Municipal? ¿Cómo va a ser que va a llegar ese rumbo? Son como ocurrencias, ¿no? Sí, ocurrencias. Son cosas que no se deben de hacer. Yo en lo particular no estoy de acuerdo porque la verdad es un... allí es un barril sin fondo que se le está inyectando tanto a los equipos como el equipo que representa al Estado Segundo. Y la verdad no hay... no hay nada en claro de que tengan buenos resultados. ¿Y para qué le van a meter eso? Se lo agarrarán para otra cosa que en verdad hace falta. Hace... hace mucha falta. No, no, no más. Esos parques. Aquí tenemos el de la Corregidora. Sus bancas están echadas a perderlas. Han mirado. Unido de... de gente que llega a dormir ahí en las bancas. O sea, nunca vas y ves cómo están durmiendo ahí. Claro que no, porque lo más importante es que se preocupe por los empleos del pueblo, que ya el pueblo está muriendo de hambre y él está invirtiendo en otras cosas. No está bueno pues. Tienen pensado remodelar el Parque Centenario, el Parque de Béisbol. ¿Usted cree que es pertinente que se destinen recursos a esto o cómo ve? Pues sí, si es deporte es bueno. La gente también tiene... tiene derecho a distracciones. Es bueno, si... si no hay otra cosa más prioritaria que eso, pues sería bueno. Yo diría que... pues que sea algo... que... que invierte en algo mejor, ¿no? Que... por ejemplo ahorita está eso de los de reglamento, que anda quitando todos los... los que se andan gustando la vida. Y pues yo siento que debería de buscar... dar una ayuda a la gente. No... 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 no meter en algo que pues no... no está dejando nada bueno. No. 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 No.